Hoy vengo a hablaros de un submarino abandonado, un submarino que tuvo una misión peculiar y que no tuvo mucho que ver con sus habilidades para la navegación, sino las de bloquear un puerto con su propia masa. Hablaremos de los submarinos durante la guerra civil y qué pasó con ellos al final de la contienda. Hoy estamos en Portman para hablar del submarino español B-4, uno de los primeros submarinos de la armada española y que protegió una pequeña base naval rusa en Murcia durante la guerra civil española. Murcia tiene el honor de albergar el origen del submarino moderno, de manos de Isaac Peral, que nació en 1851 en Cartagena, Murcia. Moriría en 1891 en Berlín. Este inventor se suma a otros importantes inventos murcianos, como por ejemplo el autogiro, el padre del helicóptero moderno, por Juan de la Cierva, que fue además quien ayudó a Franco a llegar a la península tras el golpe infructuoso en 1936. Aunque es bastante desconocido, las batallas de submarinos durante la guerra civil española fueron varias y tan emocionantes y dolorosas como cualquier batalla o hundimiento de submarino de la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo la Operación Úrsula, en la cual se llevó a cabo el hundimiento del C-3 por el U-Boot U-34, hundimiento en el cual murió toda la tripulación del submarino menos dos marineros que se encontraban en el puente lanzando las sobras de comida. Este hundimiento permaneció prácticamente en el olvido porque se obligó a hacer juramento de silencio a los tripulantes del submarino alemán de por vida, bajo amenaza de muerte, y porque solo sobrevivieron dos marineros del buque español que no sabían muy bien si habían sido atacados por otro barco o habían chocado con una mina. Quedaría confirmada la actuación alemana de este hecho en los años 80, cuando se pudo encontrar el testimonio escrito en el cuaderno de bitácora del capitán del U-34. Además de la Operación Úrsula, también se llevó a cabo una incursión alemana del U-33, el U-34 y el U-28 en represalia del supuesto ataque submarino al crucero ligero Leithpig. Esta operación recibe el nombre de Jagdusflug, excursión de caza, y su objetivo era atacar a todos los submarinos republicanos que se pudiesen encontrar. No hubo ningún resultado en aquella operación. Debieron aprovisionarse en Huelva y volver a Alemania. Cabe destacar que pese a que la armada republicana era mucho mejor que la fascista, debido a la lealtad de gran parte de la armada a la república y de la purga de ésta en cuanto a submarinos, la república tuvo nula efectividad, muchas veces limitándose a información de barcos y meteorología o intentos de desembarcos. Sin embargo, los Subwood alemanes hicieron estragos, quedando hoy grandes misterios como la desaparición del B-5 republicano o el C-5, cuyos restos materiales mortales de sus tripulantes jamás fueron encontrados. Los submarinos de la clase B fueron los primeros construidos en astilleros españoles, en Cartagena, por la Sociedad Española de Construcción Naval, nacidos de la Ley Miranda de 1915 que proyectaba la creación de una fuerza submarina de 28 unidades. Los tipo B desplazaban 563 toneladas en superficie y 716 en inmersión. Medía 65 metros de eslora, prácticamente, y 5,6 de manga. La dotación era de 28 hombres, según la orden ministerial del 15 de agosto del 34. La tripulación se elevó a 34 hombres, además del comandante, el segundo comandante y un oficial, lo cual hacía 37. Estos submarinos estaban propulsados por dos motores diésel de 700 caballos y dos eléctricos de 210 caballos cada uno. Su inmersión tenía un máximo de 60 metros y estaba armado con un cañón biker de 76 milímetros y cuatro tubos lanzatorpedos, dos en proa y dos en popa, además con torpedos de 450 milímetros que podían llevar otros cuatro torpedos de reserva. Al comienzo de la guerra civil española, la marina contaba con seis unidades de tipo B y seis unidades de tipo C, entre ellos el C-1 Isaac Peral. En 1939, el B-1 había sido hundido en Cartagena, en el 37, pero fue desmantelado en 1940. El B-2 quedó varado en Cartagena, pero fue recuperado y puesto en servicio hasta 1952. El B-3 quedó varado en Cartagena y fue desmantelado en 1940. El B-4 apareció parado frente a Portman, quedó ahí hasta 1941, cuando fue desmantelado. El B-5 quedó misteriosamente hundido, se cree que frente a Estepona. El B-6 fue hundido por el destructor Velasco y el remolcador Galicia. Sin embargo, de la clase C, el C-1 Isaac Peral fue hundido en 1938, pero fue recuperado por la república y fue capturado al terminar la guerra por los sublevados en Cataluña. Estuvo en servicio hasta 1950. El C-2 huyó con la armada republicana y estuvo en servicio hasta el 51. El C-3 fue hundido por el U-Bud alemán U-34 frente a las costas de Málaga en 1936. El C-4 huyó con la armada republicana y estuvo en servicio hasta 1946. El C-5 es otro buque con destino desconocido, desaparecido en 1937, posiblemente hundido por uno de los U-Bud alemanes y que hoy día no sabemos nada sobre él. Cabe destacar que es curioso que tanto el B-5 como el C-5 quedasen misteriosamente desaparecidos y que a día de hoy todavía no sepamos nada. El C-6 fue echado a pique en 1936. Al final de la guerra en los astilleros de Cartagena encontraron tres submarinos más de tipo D evolucionados del tipo C en los astilleros de Cartagena y que el franquismo consideró mantener su construcción. Pero volvamos al protagonista B-4 de Portman. Si recordáis el documental del Castillo de Olite, recordaréis que Portman fue uno de los lugares pensados para desembarcar tropas, pero que esto no era posible debido tanto al calado del lugar como por las circunstancias que vamos a ver ahora. Si no sabes de qué documental te hablo, te voy a dejar arriba a la derecha una tarjeta para que lo veas. Es un documental que me llevó muchísimo tiempo, que lleva muchísima documentación y espero que te guste. Si miramos el mapa del calado, veremos que Portman no era un puerto especialmente profundo, pero por la balsa oeste es posible meter un barco de calado medio. En la balsa este vemos el faro y la cala del faro con una playa ligera, en la cual las profundidades son más bajas. Si miramos la fotografía 1 que tenemos del B-4, vemos el fondo las naves mineras y si miramos la fotografía 2, vemos la punta doleíta, así que podemos colocar el lugar del B-4 como vemos en pantalla. Pero, ¿qué hipótesis seguimos sobre la razón de tener este submarino precisamente ahí? Si revisamos de nuevo el calado de entrada, podemos ver que tenemos una profunda entrada, pero justo en el lado oeste, los bancos de arena no dan mucho margen para que un barco entrase. Teniendo las cartas de navegación, está claro que nadie con experiencia hubiera atracado ahí con un submarino, obviamente. Pero si revisamos el calado del barranco del Moro, podemos ver que tan solo las barcas de poco calado pueden pasar hacia esa playa, lo que nos hace pensar que el submarino fue llevado a ese lugar en concreto por una razón. La primera hipótesis es que al tener en el puerto un banco gigante de arena en la parte central, lo que hace que el submarino es acotar el lugar de un posible desembarco, ya que obligarías al navío contrario a ir a la orilla oeste, la más profunda. Pero esto es un hándicap, ya que está en el lado opuesto de la batería de la chapa. Por lo tanto, tiempo y espacio para abatir a quienes entrasen en el puerto de Portman. Así que es una buena hipótesis. Pero tengo otra buena noticia. Aunque pensemos que el B4 fue el único submarino colocado ahí, no es verdad. Una noticia de la época nos cuenta que Portman tenía otro submarino, el B3, del cual no tengo fotografías. Posiblemente este estuviera colocado en la parte oeste del puerto y esto hiciese que solo se pudiesen entrar embarcaciones con el calado muy pequeño, como por ejemplo las torpederas G5 soviéticas que trajo Rusia. Cerca de 29 unidades estuvieron por la zona alemante patrullando en busca de submarinos alemanes e italianos. Estas unidades que más tarde se usarían para tapar otras playas como la de Portus o el Gorgel. Estas barcas podrían entrar y salir sin problema con el calado que vemos acotados por los dos submarinos. Así que podrían entrar y salir sin problemas y por lo tanto convertiría el puerto en una pequeña base torpedera con batería incluida. La batería de la chapa. Así que espero que os haya interesado este pequeño vídeo y si estás considerando suscribirte espero que lo hagas y que le des a esa campanita tan mona que hay que alegrará a mi perro Indy a comer más comida de perros bien condimentada. Así que bueno, le das a la campanita para que te avise y nos vemos en esto, en otros vídeos de historia y vídeos sobre videojuegos históricos. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo y nos vemos en el siguiente tratando cualquier tema que podamos encontrar interesante. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Un abrazo de parte de Hacho.